Hola, soy Nade Chirrera y estaré contigo en la Rueda de la Fortuna. Empecé jovencita a los 16 años, estaba ya en el Chica y Chico Modelo. En el 2009 me incorporé al Realmente Bella, llevándome el título como mi Panamá para mi mundo. De ahí quedé como quinta finalista en el mismo mundo internacional. Ahora le di un giro a mi suerte porque estaré todas las semanas en la Rueda de la Fortuna. A mí la suerte me trajo aquí. Ahora veamos a dónde te lleva a ti. La Rueda de la Fortuna, gran entreno, miércoles 26 a las 7 de la noche, por Telemetro, producción panameña más cerca de ti.